Hola a todos. ¿Estás observando con atención? Perfecto porque sería un crimen perderse los videos de esta selección. Hoy vamos a echar un vistazo a todo tipo de cosas en modo super macro. Adelante. Proyecto 51 Hay dos tipos de personas. Algunas adoran este tipo de videos mientras que otras quieren apagarlos de inmediato. Sorprendentemente los ojos de los perros no son tan intimidantes de cerca. Lo que no se puede decir de los ojos de los gatos. ¿Qué es lo que se nos hace que la esperamos? Pero eso es porque no has visto las pupilas de las cabras. Hemos aprendido que los mosquitos son verdaderos arquitectos, mira con que perfección colocan los huevos. Los moluscos más grandes del planeta, el quitón el botas de goma, por cierto esta pequeña belleza puede pesar hasta 2 kilos. Así es como se ven de cerca los auriculares después de usarlos. Para todos los que están viendo nuestro video con audífonos y estaban comiendo algo, buen provecho. Proponemos renombrar los cristales de sal y llamarlos diamantes, fíjate en esta preciosidad. Porque nadie nos dijo que no tienes que tragarte una pastilla para el dolor de cabeza. Basta con mirar como se disuelve. Se necesita un par de segundos para adivinar de qué objeto se trata. Música. 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 Esto es probablemente lo que veían los hippies de Wolfsburg, pero en realidad son más que burbujas de jabón bajo el microscopio. Mira esta gota de agua congelándose, inspiró a los creadores de estos souvenirs. Tomando una pita ya, seguro que querrás una después de ver este video. Al igual que los pimientos habaneros, pero son tan picantes que te recomendamos tener mucho cuidado. Atrapada en miel, bajo un microscopio, parece ser un monstruo de una película de terror, ¿no crees? Esta mosca es aún más aterradora. Este insecto lo supera a todos. Incluso se frota las patas, anticipando su triunfo. Los insectos parecen creados para aterrorizar a los humanos. Así de espeluznante se ve una larva de mosca cuando te acercas lo máximo posible. Estás viendo la cristalización del ácido cítrico, bajo un microscopio. Este video podría ser usado para la intro de la nueva temporada de True Detector. Los amantes del café y los aficionados antes se enfrentarán en una batalla. ¿Quién ganará? ¿Por qué los científicos están creados en una batalla? están siempre tan tranquilos, simplemente toman una gota de agua la dejan caer sobre un pedazo de cristal helado y se sientan a verla, aliviando su estrés para siempre. La verdad es que a nadie le apetece ver la caspa de cerca, pero bajo el microscopio puedes aprender algunas cosas bastante aterradoras sobre ella. Todos los aficionados al vinilo probablemente amarán ahora, aún más su afición por el movimiento de la aguja en zoom es muy tranquilizador. Verás a tu gato de forma muy diferente ahora que sabes que tiene un arma en lugar de una lengua y también verás los habitantes de tu acuario con otros ojos. Resulta que las medusas no solo viven en el agua salada, de vez en cuando emigran con las plantas y acaban en los acuarios sin que nos demos cuenta. ¡Gracias! 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 ¿Qué tipo de animal crees que está ahora bajo la lente del microscopio? ¡Gracias! Es un erizo de mar. Las diminutas ventosas que acabas de ver son cientos de sus esbeltas patas y sus púas solo un arma tan formidable, que incluso en modo macro parecen amenazadoras. Las lágrimas humanas secas con las lágrimas secas con las lágrimas secas con las lágrimas bajo el microscopio parecen un mensaje cifrado y en cierto sentido así es. Que seas fan de los videos de bocetos a lápiz en Pinterest, es seguro que aún no los has visto desde este ángulo. Y así es como se ven diferentes instrumentos de escritura bajo el microscopio primero un bolígrafo. ¡Gracias! Y ahora un rotulador. ¡Gracias! 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 Quizás sea el único caso en el que los psicólogos piensen que el rojo es un color irritante y agresivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!